Una nueva variante del coronavirus que se propaga de manera más veloz ha sido identificada en el Reino Unido. Así lo anunció el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, en una declaración ante la Cámara de los Comunes en Londres en la que señaló que la nueva cepa puede estar asociada a la propagación más rápida en el sur de Inglaterra. A pesar de esto, el ministro británico destacó que hasta ahora no hay ninguna prueba de que la variante tenga efectos más nocivos sobre la salud de los enfermos y consideró muy improbable que las vacunas desarrolladas contra la COVID pierdan efectividad con la nueva cepa. Sin embargo, para evitar una mayor propagación del virus, el gobierno ha decidido que Londres, así como ciertas zonas de los condados de Essex y Herefordshire pasen al máximo nivel de restricciones por lo que a partir del miércoles deberán cerrar bares y restaurantes salvo para entregas a domicilio.